Ellos tenían jugadores rápidos, nosotros no nos dejamos crecer porque nos podían complicar y las chances que tuvieron fueron de media distancia, como la última que pegó en el palo. Pero bueno, sí fue un partido disputado, no hubo muchas situaciones, pero nada más clara estuvimos nosotros. Chacu, la molestia fue en el mismo lugar donde venías con la molestia. Sí, en el autor derecho, así que bueno, nada, ahora a esperar a ver cómo evoluciona y bueno, vamos a ver cómo sale todo. Chau chicos.